Hoy como limpio los enchastes que dejé No me cansé de patear centros Ya pasaron los noventa Basta viajar Yo solo quiero estar tranquilo Sin más intrigas ni tanto lío Siempre es más fácil ser cordial Con quien no viene tan seguido Entendidos, escuchados, persuadidos Que doméstico es el éxito de ayer Preguntar ya es estar menos solo Que responder Llena de cal y arena Con su esclavo y con su pena Vive con el euro Pero piensa en el austral Llena de carne y hueso Como se banca tanto peso Vive con el euro Pero piensa en el austral ¿Dónde dejé los pagares y los cuchillos? ¿Con qué limpios los anillos? Llevo tu buena voluntad Metida siempre en el bolsillo Yo que me pensaba progresista Quizás con suerte Si un machista sin carne En esta era Postcapitalista Qué bueno Que me tengas Un poco de fe Qué bueno que me tengas Un poco de fe Llena de cal y arena Llena de cal y arena Con su esclavo y con su pena Dicen que es tremendo Pero piensa en el austral Llena de carne y hueso Como se banca tanto peso Vive con el euro Pero piensa en el austral Llena de cal y arena Con su esclavo y con su pena Vive con el euro Pero piensa en el austral Llena de cal y arena Con su esclavo y con su pena Vive con el euro Pero piensa en el austral A veces la quiero A veces la quiero matar A veces la quiero A veces la quiero matar A veces la quiero ¡Oh! 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 A veces la quiero, a veces la quiero matar A veces la quiero, a veces la quiero matar A veces la quiero, a veces la quiero matar A veces la quiero, a veces la quiero matar ¡Oh! 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 Gracias, Adriana